Hola, mis hermanos en Cristo, me llamo yo, Jesse Romero, mi compadre David Urzúa. Salmo 33, verso 12, es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él ha escogido como herencia, palabra de Dios. Bienvenido, compadre, ¿cómo estás? Excelente, compadre, gracias a Dios. Aquí estamos, como dice Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice, Hay que temer a Dios y evitar el mal, siempre. Amén. Compadre, tenemos aquí un programa especial porque, mira, hace un par de años escribí yo un libro en inglés que se llama A Catholic Vote for Trump. Y me enteré recientemente que unos católicos aquí en Arizona escribieron un libro también dando una diferente opinión. El libro que ellos escribieron es en contra del libro que yo escribí, supuestamente. El libro de ellos se llama Un Voto Católico en Contra de Trump, porque mi libro fue llamado Un Voto Católico para Trump. Por lo tanto, ellos tomaron el título y lo cambiaron un poco, Un Voto Católico en Contra de Trump. Lo que todo latino, hispano y católico debe saber. Compadre, aquí en ese libro tenemos todos los argumentos de católicos que simplemente están viendo las noticias como en Univision, Telemundo. Y escuchen los mismos argumentos de por qué uno, si uno como hispano y latino, debe seguir votando para los demócratas. Y por lo tanto, lo que yo quiero hacer aquí, obviamente con tu ayuda, queremos dar una respuesta punto por punto, enseñando por qué el católico, nosotros debemos votar por la persona que es pro vida, que promueve los valores católicos. Y por lo tanto, no simplemente para el partido que uno va a decir, no, pues mi papá y mi mamá fueron demócratas, mis abuelitos fueron demócratas. No, compadre, ese partido ya no existe. ¿Qué dices tú? No, no, definitivamente estamos ante, frente a una, una gran, un gran problema. Y eso es de que hemos caído en una inmoralidad muy grande. La sociedad hoy en día está completamente disipada, está trastornada. Y en base a estos argumentos que vamos pues a, vamos a desmenuzar a lo largo de los, este programa hoy y los siguientes programas, pero tenemos que aclarar cuál es la postura de, de ambos partidos principales aquí en Estados Unidos. Tenemos al partido demócrata y al partido conservador y cada uno de estos dos partidos promueve una plataforma de valores y nosotros vamos a presentar cuál de estos dos partidos promueve más valores que son más compatibles con nuestra fe católica. Ahí es donde cada uno les vamos a presentar las dos plataformas. Vamos a hablar sobre los errores que hay en este libro, verdad, de que dice de un voto no a Trump. Y pues vamos a tratar de, de catequizar y de enseñar a nuestros, a nuestros videntes, las personas que nos están viendo y ojalá al tener ellos ambos argumentos puedan decidir por sí mismo qué camino tomar. Pero para mí, para ti, para nosotros, que es lo que estamos promoviendo aquí es, es el camino de la verdad, la verdad, las verdaderas enseñanzas de Jesucristo a través de, del Evangelio, a través de la iglesia que él fundó, la iglesia católica, apostólica y romana. Y a través de la sagrada tradición que se nos ha venido dando a través de todos los años, sí. Entonces, vamos pues, compadre, este, con, con ese fin de aclarar. Sí, que, y queremos también desmantelar los argumentos de este libro, les vamos a enseñar. Y, y no les dije anteriormente, felices Pascuas, felices Pascuas, no les dije, perdón, perdón. Sí. Es, 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 es un evento tan magno que en la fe católica celebramos eso por ocho días. Estamos en lunes de Pascua, es, es una fiesta enorme para el católico. Por lo tanto, celebramos nosotros en nuestros corazones y hogares por ocho días. Pero, compadre, nomás, dando un ejemplo de, de la cultura tan pervertida bajo Joe Biden, el presidente. Este domingo, Joe Biden llamó, el domingo de Pascua, lo llamó el Día de la Visibilidad Transgénero. Sí. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué lo, mira, esos son los puntos que siguen saliendo bajo esta administración y los demócratas que completamente van en contra de los valores y la moralidad de la fe católica. Este domingo fue un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, de que el partido demócrata, ellos hoy día son, sus posturas son incompatibles con la fe católica, compadre. Efectivamente, y para mí es una desgracia. Debería dejar de seguir llamándose católico, la pura verdad, porque no está promoviendo ningún, ningún valor católico, ninguna doctrina católica que tú veas. Que, que, que haya, marque la diferencia en la sociedad, al contrario, lo que está haciendo es pervertir con esta, con esta visión supuestamente bajo el manto de, de la justicia social. Y, y es una verdadera vergüenza, es una tragedia, es una desgracia que nuestro presidente, llamándose católico, haya promulgado el día 31 de enero como el día de la visibilidad transgénero. Fuimos creados a la imagen de Dios, hombre y mujer, así, así de sencillo, hombre y mujer. No hay transgéneros, no hay bisexuales, no hay este transexuales, no hay este drag queens, nada de eso. No, todo eso es una perversión de la hermosa creación que Dios hizo. Compadre, y es, es, es una invención de la izquierda. Así es. Esos, esas, esas particulares no existen. Nomás existe el hombre y la mujer, es todo. Todas esas cosas son simplemente decepciones diabólicas para confundir la gente. Compadre, pues vamos, vamos a empezar con la primera página, dice aquí, voy, dice, los autores dicen, los autores de esta publicación estamos totalmente convencidos de que la vida es un don de Dios y creamos y difundimos la inviolabilidad intrínseca de la vida. Sí. Desde la concepción hasta la muerte natural. Buen punto que dicen ahí. Sí. Contiene, entonces, reiterar desde el principio nuestra profunda adjerencia al magisterio de la iglesia que establece que el aborto es un acto intrínsecamente perverso. Sí. Bueno, ahí todo está bien, perfecto. De acuerdo. Dice aquí, pero también deseamos salvaguardar la riqueza de la doctrina social de la iglesia en defensa de la dignidad de los ya nacidos, los inmigrantes, los inmigrantes, los niños, las mujeres, los pobres, los latinos, los afroamericanos, los marginados, los rechazados. Es también esencial establecer que, aunque los autores no apoyamos el aborto, estamos conscientes de que la solución no radica en que instituciones gubernamentales rican la vida de las personas, sino en la de concientizar y educar a los seres humanos sobre el respeto a la vida humana, incluyendo los no nacidos. Los autores terminan, dicen, nuestra tesis establece que Donald Trump no es una persona pro vida porque realmente no maneja la ética integral de la vida. Queremos que utilice una postura de antiaborto como una plataforma política. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Todo iba muy bien, la introducción aquí hasta el último párrafo, donde dice que la tesis, la tesis de los autores de este libro, que es de que Donald Trump no es la persona pro vida. Bueno, yo como dicen, decimos un dicho en español, como dice don Benito, a las pruebas me remito. Aquí las pruebas tenemos cuál de estos dos presidentes, Donald Trump y Joe Biden, han estado promoviendo políticas e iniciativas pro vida. Está muy claro que es Donald Trump el que está a favor de la vida. Él ha escogido jueces de la Suprema Corte de Justicia que apoyan la dignidad y la santidad de la vida. En cambio, tenemos por el otro lado a Joe Biden, que se autoproclama católico, pero que sin embargo está a favor de del día de la visibilidad de los transgéneros. Está a favor del matrimonio homosexual, está a favor del aborto, está a favor de todos estos valores que nosotros sostenemos como sagrados. Tenemos como sagrados estos valores, el matrimonio, la dignidad de la persona, la santidad de la vida, la capacidad que tiene el ser humano para progresar, para prosperar, para autorealizarse en conforme a la voluntad de Dios. Todo eso, la política de los demócratas lo están destruyendo y lo podemos ver, simplemente está ahí a la vista. ¿Qué clases de sociedad están construyendo ellos? ¿A quiénes tienen ellos visitando la Casa Blanca? Tuvieron hace poquito a Dylan, a un transvestista, es un hombre transgénero si quieres, que fue a la Casa Blanca, fue el año pasado en la Pascua, cuando expuso sus senos artificiales, y es un hombre, estábamos hablando de un varón que se hizo la cirugía para tener el busto de una mujer y pretende ser una mujer cuando en realidad es un varón. Pero estos son los personajes, son las celebridades que hay en la Casa Blanca hoy en día. Tenemos los drag queens, estos hombres homosexuales también que están distorsionados de sus caras, usan un maquillaje excéntrico, completamente exótico, todo estrafalario. Estamos hablando de la distorsión de una imagen hermosa que Dios creó en nosotros. Entonces, vamos a comprobar aquí, porque les vamos a dar punto por punto, aquí a nuestros videntes les vamos a mostrar qué es lo que verdaderamente promueve el Partido Demócrata. Porque aquí no estamos hablando solamente de Trump contra Biden, no estamos hablando de dos individuos, estamos hablando de dos sistemas de gobierno completamente diametralmente opuestos. Sí, sí. Entonces, no hay congruencia y no hay armonía. Voy a mencionar una cosa bien rápido antes de... Nomás quería decir que el punto del aborto, la Iglesia Católica ha dicho en varios documentos oficiales que es el tema preeminente. Así es. Preeminente es un tema no negociable. Y por lo tanto, ese tema supera cualquier otro tema de la doctrina social de la Iglesia Católica. La doctrina social es importante. Sí, obviamente. Pero el punto de matar un niño no nacido, eso reemplaza, eso es más importante. No se puede anteponer la doctrina social de la Iglesia antes de la vida humana de los no nacidos. Mira, si matas a un bebé inocente, no tendrá ninguna posibilidad de experimentar la libertad de vida y la búsqueda de la felicidad como promete la independencia, la declaración de independencia. Otro punto también, compadre, es que Donald Trump, él dijo y lo prometió y lo hizo. Él dijo que su administración iba a abolir Roe vs. Wade. Lo dijo y lo hizo. Ahora, no para criticar, pero tú también, compadre, tú eres una persona que viviste en el mundo de educación. Sí. Y no para irme, porque sí me puedo ir muy a fondo, pero tú y yo sabemos que las ciencias sociales o la educación tienen muchas mentes o pensamientos izquierdistas que no coinciden con la moralidad de la fe católica. Tú lo sabes. Sí. Aquí está un punto famoso que muchas personas no saben. En 1971, un ateo, profesor muy famoso, John Dewey, muy respetado de Columbia University, él dio una enseñanza en Washington y su tema se llamaba clarificación de valores. Y él dijo en esta charla a toda la mesa directiva de Washington que las escuelas públicas tienen que iniciar lo que se llama clarificación de valores o lo que tú y yo hoy día llamamos relativismo moral, que significa que no existe ninguna verdad. Así es. John Dewey dijo, tenemos que quitar el nombre de Dios, diez mandamientos, moralidad, Jesucristo, Biblia. Todas esas cosas se tienen que borrar de todos los textos públicos de las escuelas públicas. Y por lo tanto, en 1971, basado en esa charla por Dr. John Dewey, un ateo muy famoso, que era muy anticatólico, y eso fue ya la base de la educación pública en todos los 50 estados. Es relativismo moral, o más bien dicho, clarificación de valores. Y por lo tanto, al leer este libro, yo veo que estos dos educadores en unos puntos coinciden con la fe católica, pero en otros puntos coinciden con la educación izquierdista. ¿Qué dices tú? Ese es el conflicto en el que se encuentran los autores de este libro. No creo que tengan malas intenciones, lo voy a decir, lo vamos a decir, pero sin embargo, sí creemos que están equivocados. Compadre, no se me vayan. Vamos a una pausa. Regresamos en unos momentos. Regresamos en un momento. Pius XI published the encyclical Divini Redemptoris, which condemned atheistic communism and placed the vast campaign of the church against communism under the standard of St. Joseph, the husband of Mary, the father of Jesus Christ. The United States of America will not bow to social, cultural Marxism. Tradicional Catholics, their crime, having pro-life, pro-Second Amendment beliefs. In the FBI's view, that made them domestic terrorists. The cross and the flag married together in a holy matrimony of freedom. If we stand for Jesus, we must stand for his children. I believe that if every man were to defend life, I don't believe abortion would exist. If you are baptized as a Catholic, you will live as a Catholic, you will die as a Catholic, and I am proud of my Catholic faith. You cannot become the President of the United States unless you've got the Catholic vote. President Trump is the only Catholic option. How would they have gone after that man? And he stands and keeps going. We are gathered here tonight at the home of the most pro-life president this country has ever seen. When Donald J. Trump is rightfully restored to the presidency. President Trump understood a nation made up of strong families that educate their children to serve God that rejects tyrants. We will finish this night with the consecration of the country and the President Trump and the First Lady. The consecration and the intercession of St. Joseph, that they will be protected in the name of Jesus Christ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Through the power that belongs to the husband, the blessed mother, foster father of Jesus Christ. Let us go and deliver that Catholic vote for the greatest president in our lifetime. God bless America, and God bless President Donald Trump. Católicos para católicos, compadre, estamos hablando aquí de un libro que fue escrito, se llama Un Voto Católico en Contra de Trump. No conocemos los autores, quizás son personas de buena voluntad, pero nosotros queremos contestar lo que nosotros creemos son los errores que se marcan en ese libro. Compadre, tú sabes muy bien que en la educación, mira, tú y yo tenemos como católicos los padres santos, los papas, los concilios. Tenemos voces de autoridad. La izquierda también tiene voces de autoridad, pero no son cristianos. Tienen, tienen, you know, Carl Rogers, tienen, you know, Kinsey, tienen William Coulson, tienen Charles Darwin, Nietzsche. Sí son hombres inteligentes, pero son hombres que ven el mundo en punto de vista, un mundo sin Dios. Donde simplemente el hombre es la voz final, y por lo tanto, ahí está en leer ese libro, ahí encuentro yo los errores de esos dos autores católicos, porque tú y yo confiamos en el magisterio de la iglesia católica bajo la influencia del Espíritu Santo. Ellos de vez en cuando acuden argumentos magisteriales, pero en otros instantes ellos están hablando de la psicología, de la sociología, de la psiquiatría. Y voy a decir una cosa, el padre Mitch Pacwa, en un programa que yo vi en EWTN, hay una documental que se llama Un Lobo con Piel de Oveja. No sé si lo has visto. Sí. A wolf in the name floating. Un lobo con piel de oveja. Padre Mitch Pacwa, él fue el narrador de ese documento, y él dijo lo siguiente, él dijo, entre comillas, las ciencias blandas como la sociología, la psicología y la psiquiatría nacieron como resultado de la revolución francesca, francesa. Que promovió un sesgo antisobrenatural que dice que ahora todo tiene una solución natural y una respuesta racional. Lo que yo quiero decir es que estos dos autores en su punto de vista, ellos están usando los argumentos de sociología, psicología, psiquiatría. Y esas disciplinas sí tienen beneficio cuando están purificados con el evangelio de Cristo. Cuando están purificados o mezclados con la fe católica, se pueden purificar esas disciplinas, pero esas disciplinas así sin la fe católica son simplemente disciplinas que vienen de mentes seculares y ateos. Sí, no, y dan, dan, este, de ahí nace la herejía del modernismo, compadre. Sí, de estas, estas disciplinas son materialistas, y de ahí sale, como lo hemos visto anteriormente y lo hemos platicado, el marxismo, la ideología marxista, desde los mil ochocientos cuarenta, ya se había visto todo esto, ya se venía tejiendo. Y hoy en día que tenemos esta, esta, una crisis moral, de moral, se debe a que las escuelas públicas adoptaron en mil novecientos setenta, desde los setentas, adoptaron esta teoría de clarificación de valores, y lo único que fue, que hicieron fue nada más, en lugar de aclarar los valores que ya teníamos, que eran valores sanos, eran valores familiares, eran valores que se derivaban de la, de las enseñanzas del evangelio, estos, en lugar de aclararlos, los ofuscaron. Y hoy en día tenemos, pues, este desastre, este desastre moral, donde un jovencito de cinco, seis años, si tiene alguna fantasía incoherente de que no pertenece al sexo con el cual nació, ya va a tener derecho, por, por la decisión tomada de un maestro, o de un consejero de escuela, que le diga, ah, no, pues, entonces, si tú piensas que eres un niño, pues, en lugar de, aunque seas niña de nacimiento, pero si crees que eres varoncito, pues, vamos a darte la terapia que necesitas, para que muy pronto puedas tener una operación sexual que vaya, que sea correspondiente a tu, a tu mentalidad, ¿sí? Entonces, todo esto, compadre, es lo que, es lo que estamos ahorita tratando de revertir. Es una ola, es un tsunami. Y nosotros, los guerreros de Cristo, tenemos que seguir promoviendo los verdaderos valores. Para mí, estos autores, indiscutiblemente, han sido influenciados por ideologías marxistas, ¿sí? O sea, y se sabe, luego, luego, lo nota uno porque te das cuenta por el, los tintes que llevan en sus, en sus escritos, en sus argumentos. Luego, luego, promueven más la justicia social que la santidad de la persona. Ahí tú te das cuenta de qué rama viene la, la persona, de dónde viene, de dónde está arrancando, ¿sí? Ya cuando comienzan a hablar de esta, y suponen, hablan como si suponieran que nosotros, los católicos tradicionales, los católicos ortodoxos, o sea, que nos adherimos a las enseñanzas de la tradición, sagrada tradición y del magisterio, suponen que nosotros, al rechazar su propuesta materialista, que, que nosotros descartamos la importancia del, de la justicia social, todo lo contrario. Nosotros creemos en la justicia social, nosotros creemos que todo individuo, nacido y no nacido, tiene ciertos derechos divinos, y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la prosperidad y el derecho a la libertad, compadre, ¿sí? Entonces, nosotros ahorita, con este, esta plataforma política de los demócratas, estamos viendo que cada día estamos perdiendo más libertades y estamos perdiendo más moral. Y esto es lo que tenemos que revertir, compadre. Así es. Compadre, pues son dos autores. Uno es un, un autor es psicólogo, y ya te dije de dónde nació la psicología. Nació del, del resultado de la, de la, de la revolución francesa. El segundo autor es licenciado en educación. El gran psicólogo, Dr. William Colson, que era católico aguado por muchos años, y tuvo una conversión fuerte. Pero Dr. William Colson era un amigo cercano del, del infame Carl Rogers. Juntos desarrollaron una educación no directiva, basada en la premisa de la clarificación de valores, que promueve la idea de que no hay absolutos, ni respuestas correctas o incorrectas. que la realidad es una cuestión de percepción, no de normas y valores transmitidos de generación en generación. En otras palabras, la educación moderna promueve la, la noción de que todas las creencias son igualmente válidas. Así es. Especialmente si el tema es la sexualidad humana. Y una vez que el Dr. William Colson se reconvirtió a su fe católica, explicó en muchas conferencias cómo las presiones de las activistas homosexuales, la paternidad planificada y otros grupos de intereses especiales, mantuvieron vivo este enfoque de la educación en las escuelas católicas, a pesar de que es un fracaso admitido. Y el Dr. Colson dice que se invierten millones de dólares en cursos no dirigidos de educación sexual, que en realidad promueven el sexo prematrimonial, la homosexualidad y otros ataques a la familia, que el magisterio de la iglesia ha considerado claramente incorrectos, ofensivos para Dios, intrínsecamente malvados e inmorales. Y de hecho, es debido a la falsa definición de tolerancia que procede de la clarificación de valores. Esto ha afectado la teología del catolicismo, que ahora llamamos la regía del modernismo. Así es. El Dr. Colson dice que el peligro de la psicología moderna es que el individuo tiene la idea de que no hay bien o mal. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome, sinceramente, es la decisión correcta, incluso cuando contradice las enseñanzas de la iglesia. Y como resultado de la infiltración de la psicología en la educación católica, hemos asistido dolorosamente, o hemos visto también la destrucción de la educación católica. Y de hecho, los obispos de los Estados Unidos, ellos admitieron hace un par de años que manejaron mal la crisis sexual en el año 2002 apoyándose en el consejo de psicólogos y psiquiatras. Como resultado, la iglesia sufrió efectos desastrosos en la forma en que manejó en que manejó la mala crisis sexual del clero. Y por lo tanto, los obispos confiaron más en las técnicas terapéuticas de la psicología en lugar de volver al clero a una de oración monástica y ascética de penitencia y autosacrificio. No, así es, compadre. Es que nos hemos apartado del camino que promueve la santidad y nos estamos enfocando en el medio ambiente, en temas como la inmigración. Son temas importantes, pero no son fundamentales, no son pre-inminentes. En esos temas es donde podemos encontrar algún desacuerdo, pero podemos llegar a algún acuerdo. Nosotros no descartamos que el medio ambiente, el clima, todo eso es importante, la inmigración también, pero debemos por el clero moderno hoy en día, los obispos, pienso yo, mi opinión, que se están enfocando más en los valores materiales del individuo en lugar de en su vida espiritual interior. Y eso es lo que está causando esta incongruencia. Por eso hoy en día la mayoría de católicos no creen en la verdadera la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Hay muchos sacerdotes que no creen en la real presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Hay mucha gente que no cree en la confesión, en el sacramento de reconciliación. Yo hablé, tenía un amigo mío, me dijo que nunca, que tenía 25 años sin irse a confesar porque él pensaba que era una persona buena. dice, pues yo no hago nada malo. Entonces, ¿en dónde, cómo surgió esa mentalidad de este hombre que yo pienso que no es un hombre malo, pero tampoco está encausado hacia un camino que lleva a la santidad? Porque nosotros estamos llamados a ser santos y debemos de adherirnos a los sacramentos, debemos de participar en los sacramentos continuamente, frecuentemente. Pero eso ya no está siendo promovido. Hoy parece que los temas de la inmigración, del medio ambiente, de la educación de los niños, la educación pública, el respeto, el famoso respeto y la tolerancia por las inclinaciones diferentes de otras personas, eso está tomando precedente. Y eso no es lo que está llevando. Si el trabajo de los obispos es de jalar a las ovejas que están descarriadas y corregirlas y traerlas al redil y decirles, hey, están equivocadas, se están yendo por el abismo de la muerte eterna. Pero eso es todo lo contrario. Lo que hoy escuchamos es una ideología que abraza todo el universo, que abraza todo el globalismo, que abraza cualquier cosa que no sea sagrado bajo el manto de pues hay que respetar. nosotros tenemos la obligación de corregir. Si tu hermano está cometiendo algún pecado, debes de ir y tratar de corregirlo. Obviamente, si no quiere hacerte caso, si no te escucha, pues lo dejas en paz. Pero tenemos que, el trabajo es de aclarar y de guiar por el camino verdadero. y eso no es lo que estamos viendo. Hay mucha confusión precisamente porque muchos de los obispos y lo vamos a ver más delante. Muchos de los obispos están, están, han sido influenciados por estas ideologías materialistas, marxistas, comunistas, socialistas. son ideologías que no tienen nada que ver con las enseñanzas del evangelio. Entonces, vamos a... Sí. Compadre, aquí debajo de la página, de la primera página, dicen los autores, nuestra test establece que Donald Trump no es una persona probida porque realmente no maneja la ética integral de la vida. Creemos que utiliza una postura de antiaborto como una plataforma política. Dicen que él no es, que él no es una persona probida. Compadre, el presidente Trump es el presidente más probida que hemos tenido en la Casa Blanca desde Roe vs. Wade. Él prometió abolir Roe vs. Wade y lo hizo. Y él es el primer y único presidente que ha hablado en la marcha por la vida en Washington. Otro punto que muchos no saben también, Donald Trump cuando fue presidente, él nombró a 33 católicos conservadores como nuevos asesores. Y este anuncio es una cosa que muchos votantes no han escuchado. Él tenía más católicos como asesores en su gabinete. Y los principales asesores de Trump son católicos practicantes pro vida. A la diferencia de Obama y Biden que tienen católicos pro huerto trabajando para ellos. Hermanos, no se me vayan, regresamos en unos momentos. The Dodgers El equipo ha officially re-invité la Sisters de Perpetual Indulgence. They are marching to the entrance of the stadium. They will not be going into the game. The first pitch is at 7.15 and again the Sisters of Perpetual Indulgence will be honored tonight. They will be receiving the Hero Community Award and it doesn't sit well with this particular group. We need to live our martyrdom. We need to live as those ready to die and ready to live for the blood that was shed for us all. We need to be audacious. It's kind of a fancy word, but it means be strong enough to speak for what you believe. And we need to do that. I just want to thank you for the bottom of our heart. Thank you for your prayers and for your great participation. Prepare to continue to build the kingdom of Christ in the United States of America. Catholics for Catholics, we are going for much more. Jesus Christ is King and His mother is our mother. We are not called to flee the world, to run away when things are difficult. But as devout and faithful Roman Catholics, Catholic Christians, we are to renew our country, our world, our state. But I know where our country is at. I know what it's going to take. And for anybody that's been following me or listening to me, I use the phrase local action equals a national impact. Local action has a national impact. What does that mean? That means now every single American has to stand up, step up and speak up. Let's move forward and welcome, Congress said, we are living with college and a national trust. Appreciate your spoiler at the Christmas spirit,I was never going to Juliet. Es miembro de un prestigioso grupo asesor católico de la campaña Trump hace cuatro años. El padre Frank Pavone, que está en contacto diario con el director de la campaña de Trump, ha dicho claramente, dice, católicos, sí están escuchando a los católicos y al grupo asesor católico, la administración de Donald Trump. Nos están escuchando. Otra cosa que voy a decir, pero no voy a dar muchos detalles, pero yo sé personalmente que el presidente Trump, compadre, él dejó que la santa misa fuera celebrada de lunes a viernes en la Casa Blanca en un cuarto reservado para el sacramento. Yo dije algo ahorita que nadie sabe. Yo sé esto directamente de los dos sacerdotes de Washington que dieron el culto de la santa misa. Todos los días de lunes a viernes, Cristo entró a la Casa Blanca bajo Donald Trump. ¿Qué quieres tú de eso? No, creo que es magnífico y es una demostración clara del tipo de persona que es Trump. Lo acusan, la izquierda lo acusa de ser un hombre trastornado, un hombre obsesivo. El libro también, a propósito, vamos a decir, este libro lo tilda de ser un narcisista y todas estas cosas malas. Pero ahí vemos la prueba clara de que él permite la práctica de la religión cristiana dentro de la Casa Blanca en contraposición a lo que hizo el presidente Biden el 31 de marzo que les dio instrucciones claras y específicas de que no iba a permitir ningún arte religioso de los niños que iban a participar en la supuesta, la búsqueda de huevos de Pascua. ¿Cómo la ves? Él hizo, dio las instrucciones de que no iban a permitir ningún arte religioso. O sea que si un niño de siete años hacía un dibujo con un crucifijo, una cruz o con la virgen a un ladito o de algunos pastorcitos o X, cualquier cosa que transmitiera una imagen religiosa iba a ser descartada. O sea, compadre, ¿qué más se puede esperar? Estamos hablando y esto es, la mayoría de los católicos permanecen ignorantes a todo esto porque los medios de comunicación principales, la CBS, NBC y el ABC y CNN, todos esos medios de comunicación no reportan estas cosas y mucho menos, yo no entiendo por qué, ¿dónde está la indignación de los obispos católicos, compadre? Cuando Joe Biden, el presidente demócrata de los Estados Unidos, cuando él declara que el día de la resurrección va a ser el día de visibilidad de los transgéneros y que no va a permitir ningún arte religioso dentro de la Casa Blanca en ese día, ¿dónde están las protestas de nuestros obispos? ¿Dónde están? ¿Por qué no lo reprenden como lo han hecho con Trump? Porque el obispo de Washington, Wilton, Wilton Villery? Gregory. Gregory. Wilton, Gregory. Acuérdate que él reprendió fuertemente a Trump por una cuestión que resultó ser una mentira. en en el junio del 21 había un este había hubo una un evento cerca de la casa blanca el centro de una iglesia de la casa blanca desde junio primero del año pasado se había estamos hablando del 2021 que en él se había aceptado como artículo de fe que entonces el presidente trump había ordenado supuestamente dio la orden para que un grupo de manifestantes pacíficos de black lives matter fueran desalojados de la plaza la falla frente a la casa blanca utilizando gases lacrimógenos y balas de goma para poder cruzar la calle y poder tomarse una fotografía junto a la iglesia fue el día cuando él posó para la cámara con una biblia entonces la senadora de california que era entonces era senadora ahora es la vicepresidenta kamala kamala harris dijo al día siguiente que observó como el presidente trump gaseaba a manifestantes pacíficos sólo para poder tomar esta sesión de fotos y luego lanzaba gases lacrimógenos a sacerdotes que estaban ayudando a los manifestantes en el parque la falla también uno de los reporteros principales de abc george stephanáfones que es un portavoz que fue por tu portavoz del presidente expresidente bill clinton afirmó que la administración de trump había pedido a la policía que desalojada a los manifestantes pacíficos del parque frente a la casa blanca para que el presidente pudiera tomarse una fotografía ya le estaban echando todo esto al presidente trump bueno resulta que un año después porque este tema recibió una cobertura muy extensa y muy larga por mucho por todo un año y después de una investigación independiente realizada por el inspector general del departamento del interior se concluyó que nada de esto fue cierto es más trop ni sabía que el inspector general mark lee dijo que la evidencia no respalda la conclusión de que fue trump el que había dado esa la orden de desalojar a los a los manifestantes pacíficos de black lives matter dice si no dice la respuesta a la a la destrucción dice el cambio los manifestantes fueron removidos para permitir que una con que un contratista instalara a las cercas anticalcarias de manera segura en respuesta ojo con esto en respuesta a la destrucción de propiedad federal y las lesiones oficiales que ocurrieron el 30 y 31 de mayo durante otras protestas de black lives matter o sea que esta orden se dio por independientemente por los oficiales del parque los dirigentes del parque sin que trump siquiera supiera lo que estaba pasando sin embargo a él le achacaron el hecho de que usaron gases lacrimógenos y vales y balas de goma cuando en realidad toda esa narrativa fue una mentira que siguieron promoviendo a través por todo un año y esto es donde quiero llegar que los 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 medios de comunicación están juntos con él el partido demócrata tratando de imponer este tipo de ideología globalista este tipo de ideología marxista este tipo de ideología anti dios entonces ellos tienen los medios controlan la propaganda y por lo tanto nadie se se retractó de esto el mismo wilton gregory condenó el hecho de trump diciendo que lo que había hecho fue reprensible y reprochable y cuando salió un año después cuando salió el reporte negando la veracidad de todo ese reportaje que se llevó a cabo por todo un año nadie salió a retractarse nadie salió aclarar el tema decir una ofrecer una disculpa así estamos vivimos en ese tipo de sociedad hoy en día compadre esto me recuerda de él uno de los oficiales que trabajaba para el hielo joseph gobel que se mató se mató con una bala cometió suicidio él dijo esta frase él dijo si mientes suficientes veces la gente creerá que es verdad simplemente dijo joseph gobel sigue mintiendo sigue mintiendo usa es parte de la propaganda y la gente al fin va a decir no pues siguen diciendo eso todos los días pues debe ser debe ser la verdad es como ellos controlan la gente a través de los medios de comunicación que constantemente de un canal a otro compadre dice lo mismo trompe es un idiota trompe es un idiota trompe es un idiota romper es están cantando de la misma del mismo usando el mismo papel el mismo coro el mismo cora exactamente mira algo interesante hace un hace dos semanas tú fuiste limitado compadre pero no pudiste ir y y me hiciste falta ya pero fue marlago si aquí la organización el apostolado católicos para católicos tuvimos un evento magno en ese en la casa de donald trump en su propiedad y yo no tengo una cosa al entrar a mar lagos es impresionante esa es ese pedazo de propiedad y anita yo mi esposa estuvimos viendo la gente ahí compadre 95% de los empleados en mar a lago 95% de los empleados eran hispanos eran latinos y empecé a hablar con ellos porque vieron que yo hablaba español y mi esposa y empezaba a hablar con los empleados y les dije pues no más tengo una una curiosidad les pregunté como unas unas 10 empleados no te dije 95 por ciento fueron latinos y hispanos les preguntaba y cómo es trabajar aquí en mar a lago para el para donald trump como para trump organizations la empresa trump sí compadre todos los días que yo les pregunté me dijeron me dijeron señor ese es el mejor trabajo que he tenido y me dijeron todos los empleados los días que le pregunté me dijeron el donald trump es un hombre muy cariñoso muy amable y nos va muy bien con él aquí compadre yo vi como 90 empleados que nadie de los empleados cree que ese es un racista y yo otro punto importante también hablando de aquí los autores dicen que no es una persona pro vida compadre el presidente trump antes de ir a la marcha pro vida él también mandó una un tweet y el tuit dice tienen todo mi apoyo como como les les dije trump fue más abiertamente pro vida más que reagan más que cualquier otro presidente él fue la portavoz para el movimiento pro vida y también los los empleados de donald trump cuando estaba la casa blanca en los mandó a los empleados que asistieran a la marcha en washington es algo que muchas personas no saben con padre nos faltan unos cuantos minutos quiero ir yo a página 3 y mencionar algo aquí donde dice aquí los autores tienen tienen una cifra de el papa francisco donde dice aquí que nadie use la religión como pretexto para acciones contra la dignidad humana y en contra los derechos fundamentales de todo hombre y mujer qué interesante que los autores usen el papa francisco aquí para para dar es ese esa esa enseñanza digo porque mira eso es precisamente lo que hacen los católicos demócratas liberales ellos hacen aquí lo que el papa francisco dice que no deben hacer ellos lo hacen la izquierda católica nos ha presentado su propia teoría que se llama la vestimenta sin costuras fue una propuesta una teoría que es heresía 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 que se nos dio el cardenal bernard dean que era un modernista y un homosexual si eres la persona que es la persona que inventó esta esta teoría que se llama la teoría de la venta sin costuras y de esto todo el libro va a saber que de página en página estos dos autores caen en ese error caen en el error qué es qué quiere decir la teoría de la vez de la vestimenta sin costuras quiere decir para hacerlo fácil que todos los puntos católicos de los de las las obras espirituales y las obras de caridad todo es igual ninguno supera otro este es el error de todo este libro porque hay cosas que si superan los otros como ya les dije juan pato segundo dijo en un documento que él escribió el dijo aquí está el punto que supera todo dijo el clamor común que con justicia se hace en nombre de los derechos humanos por ejemplo el derecho a la salud al hogar al trabajo a la familia a la cultura es falso e ilusorio si no se defiende con la máxima de termina de determinación el derecho a la vida humana compadre ese es el error de este libro ellos han tomado esa teoría de cardinal bernardine un modernista y homosexual y es herejía hasta tu obispo arzobispo gómez él escribió un artículo largo dijo esta teoría completamente es herejía cardinal ratzinger a papá venerito esto esto ha sido descartado por el magisterio de alegría católica y es el argumento que usan estos autores así es y también para acabar porque nos quedan 36 segundos el perfecto de la de la doctrina para la congregación de la fe de 2013 y también condenó esta ideología de las prendas o vestimentas sin costuras porque lo que hace es combinar todos los temas de la vida y los ponen todos como si todos llevaron el mismo peso moral y no es así compadre para el próximo programa vamos a seguir este explicando la diferencia entre la teoría de las prendas de la prenda sin costuras y lo que es verdaderamente la enseñanza católica sobre los valores preeminentes que implican un mal intrínseco muy bien compadre nos vemos la próxima semana hermanos y hermanas familia de dios no el próximo lunes seguiremos dando esas enseñanzas y que pues felices pascuas que viva cristo rey y nos vemos la próxima semana adiós que viva cristo rey y 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